Wasabe, el compromiso que demuestra cada corazón rojo al brindar un servicio, así como los años de trayectoria en Cruz Roja, ameritaron que fueran reconocidos los socorristas ayer en su día durante un ameno desayuno realizado en una sala del Centro Cultural Wasabe. Socorro Castro, presidente del Patronato de la Benemérita Institución, y Beatriz Vega, presidenta de las Damas Voluntarias, entregaron los distintivos a los jóvenes por sus años de servicio y labor. Durante la festividad que duró cuatro horas se elogió la participación y esfuerzo que emprende el personal asignado a las Cruz Roja de las Indicaturas y se les motivó para seguir haciendo su mejor esfuerzo en la humanitaria institución. En esta nota... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!